hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la jornada matinal de los del segundo día de los test post temporada 2018 fórmula 1 bueno como sabemos charles leclerc en la jornada matinal de jazz marina de los test post temporada de fórmula 1 fue el más rápido y bueno el nuevo piloto de la escudería ferrari ha liderado la tabla de tiempos en la segunda mañana de test en abu dhabi y precisamente la pista de ya marina carlos sainz en su estreno con la escudería maclaren fue octavo y bueno ahora vamos a continuación a ver la tabla el monegasco charles leclerc de ferrari dio 59 vueltas en primer lugar el segundo fue para el francés pierre gas lee de red bull con 71 el lance troll de force india en tercer lugar con 53 vueltas falter y botas de mercedes en cuarto lugar con 88 arte arte marque love de renault fue quinto con 72 danil viat de toro rosso fue sexto con 72 el luis de letras de jazz fue séptimo con 60 giros con 78 vueltas carlos sainz de maclaren en octavo lugar según el noveno fue para antonio giovinazzi con 68 del equipo sauber y robert cubica de williams con 39 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao